Javier Chávez Serrano, descansa en paz, amigo de todos. Sí, amigo de todos, porque así fuiste siempre. Cercano, solidario, dispuesto a ayudar al que lo necesitaba. Un amigo de esos que cuando se encuentra, es como haber hallado un tesoro en medio del desierto. Tú, Javier, te nos has adelantado en el camino. Un camino que habremos de recorrer todos. Javi, te vamos a echar de menos. Extrañaremos tus interminables charlas sobre la vida sindical. Sobre la coyuntura política y social que tanto te apasionaba. Sobre el papel de nuestros jóvenes en el que hacer gremiar. Pero, sobre todo, vamos a extrañar al ser humano. A ese hombre que siempre estaba al lado del necesitado. Que siempre tendía la mano en los momentos difíciles. A ese hombre que tenía la palabra exacta para levantar el ánimo cuando la tristeza acechaba. Fuiste un extraordinario sindicalista. Un sindicalista de cepa que luchó incansablemente por mejorar las condiciones laborales de sus agremiados. Fuiste instrumento para alcanzar un mayor bienestar en favor de los trabajadores. Fuiste un líder clave para fortalecer el presente y el futuro de la organización. Gracias, Javi, por tanto. Recibiste lo que diste. Amor. Amistad. Solidaridad. Fraternidad. Vuela alto, Javier. Vuela. Se queda tu recuerdo en nuestros corazones. Tus enseñanzas. Tu testimonio de hombre de bien. Descansa, Javi. Descansa. Que un día nos volveremos a reencontrar. Descansa, Javi. Descansa, Javier. Descansa. Descansa. D Everybody.